Del viernes al lunes, algunas cosas, sobre todo perfumerías, pañalerías, eso, se han encontrado con aumentos del 30%, el 35%, ¿ves? Hay otros que han vuelto atrás de ese, como que se habían tomado, viste, alguna precaución. En líneas generales los han tocado los precios, pero no más de un 5%, un 7%. Exacto. Estoy hablando en líneas generales, ¿viste? Bien, no hay nada más. No, no. No, nos sorprendió el aumento, te lo digo así, concretamente, de los pañales, ¿viste? Los pañales del viernes al lunes se incrementaron un 35%, entonces, bueno, Mario como que se asustó, que se llama. Pero es muy reciente para hacer dar algún pronóstico o algo. Son solamente señales, ¿viste? Bueno, y ante este panorama, ¿cómo viene diciembre? ¿Cómo, seguramente, cómo esperan los próximos días? Porque, bueno, es una época donde venden mucho. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Sí, es lo que, mirá, está toda la expectativa dada, porque es como algo lo decía, o sea, que cuando más se vende aquí en la provincia de San Juan, que son las fiestas de sur de año, Navidad, Año Nuevo y Reyes. Pero, este, también, siempre, con los gobiernos que nos han venido sucediendo, ya se trataba de aprovechar mucho, sobre todo, el medio aguinaldo, ¿viste? Hay que ver que, bueno, que esto siga en las mismas condiciones. Bueno, muy bien, hoy el presidente Javier Milley, como parte de la festividad de Hanukkah, que es de la religión del judaísmo, va a encender la sexta vela del Hanukkah. Esto lo va a hacer en la jornada de hoy, repito, para pedir por los heridos, por los damnificados, por los secuestrados, allí, por el grupo terrorista Jamás, en la franja de Gaza, ¿no? Sobre este tema, sobre este acontecimiento, se refirió Leonardo Sieri, quien es el presidente de la Sociedad Israelita de San Juan. ¡Gracias!